No sé por qué estoy empezando así el vídeo Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy empezamos una semana corta pero intensa Bueno, empezamos ayer, que esto lo estás viendo el martes, pero esta semana es Semana Santa Entonces también tienes que contar con esto En fin, que a nadie le interesa mi vida, así que procedemos a hablar del tema del día y de la semana Probablemente que es del acto de sumar y la consagración de Yolanda Díaz Como la futura esperanza de la izquierda patria Pero antes hay que reconocer que todo esto de sumar nos importaría a todos un cojón de patos Si no estuviese ligado con el conflicto con Podemos Guerra fría al principio, con sus puñaladas por la espalda, enfrentamiento abierto después Que se habría mantenido incluso hasta el día antes de la presentación de sumar Y es que en Podemos siguieron manteniendo la presión aprovechando que celebraban el Consejo Ciudadano Estatal Y como no podía ser de otro modo, pues seguían RQR con lo de las primarias abieras ¡Fuck! Me quiero morir Como no dejes de dar esos toquecitos, voy a ir Te voy a meter la espátula por el cu... Y luego te voy a llamar a un puto proctólogo para que te lo cosa Y como no podía ser de otro modo, seguían RQR ¡Me cago en tu...! Chocolate ¡Madre! Y como no podía ser de otro modo, pues seguían RQR con las primarias abiertas Y con que ellos no son los malos, que son una fuerza política clave Que no se les puede dar la espalda y todas estas mierdas Eso sí, antes de mandarle el mensaje a Yolanda La buena de Ione Belarra tenía algunas palabras hacia su socio del gobierno El Partido Socialista Obrero Español Cuando el PSOE mira a su izquierda, cuando escucha, cuando cuida la mayoría progresista Y plurinacional, acierta Y a la gente de este país le va mejor La reforma de las pensiones tiene que dejar de ser una excepción Y tiene que empezar a convertirse en la norma El PSOE tiene que asumir que ya no gobierna en solitario Y yo entiendo perfectamente que en un año permanentemente electoral El PSOE necesite marcar perfil propio Pero creo que no debería hacerlo a costa de los derechos de la gente Algunos varones, lo habréis escuchado Han vuelto a pedirle al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez Que se aleje de Podemos y de la mayoría de la investidura Quizás es por eso que el PSOE ha decidido tramitar la reforma de la ley Solo si es sí, de la mano del PP para volver al código penal de la manada Quizás es por eso que el PSOE ha decidido dejar caer la derogación De la ley Mordaza, algo gravísimo que ha pasado completamente desapercibido Quizás es por eso que finalmente han excluido a los perros de caza De la primera ley de derechos animales de nuestro país De la mano del PP y de Vox O quizás por eso también se han negado a pedir comparecer a Rajoy y a Ferreras Para dar explicaciones por su corrupción en el Congreso Por la operación Kitchen y también por las cloacas Quizás por eso, ayer mismo hemos descubierto Que el señor Tezanos manipuló los datos de Unidas Podemos del CIS de marzo Para forzar una bajada artificial y contarle a todo el mundo Que era debido a la polémica por la ley Solo si es sí Mientras el PSOE, por su parte, mantenía su voto en medio del escándalo del Tito Berni Por eso, quiero insistirle desde aquí al socio de gobierno En que proteja y no se aleje de la mayoría progresista, plurinacional y feminista Que nos ha permitido gobernar estos años y que le ha dado estabilidad al gobierno Le pido que no vuelva a intentar una geometría variable que ha demostrado muchas veces que no funciona Es lo que necesita nuestro país y es la única forma de seguir avanzando en derechos De seguir profundizando los cambios, de alcanzar las transformaciones sociales que necesita nuestro país Aunque algunos sectores del Partido Socialista, ya lo sabemos bien, no le parece correcto No olvidemos que cada vez que el PSOE mira a su derecha Primero intentando gobernar con Ciudadanos Y después permitiendo que gobernara Rajoy con su abstención Se ha equivocado y a la gente de este país, que es lo más importante Le ha ido peor Claro, socialistas, dejaos de geometría variable porque claramente este país sin Podemos se hunde Aunque sinceramente yo lo que me pregunto es si España os necesita a vosotros O vosotros necesitáis el dinero que sale de los impuestos de los españoles para seguir sentados en vuestras poltronas Porque aquí me da la sensación de que hay una parte que es más dependiente de la otra Y no es precisamente españita Pero bueno, vamos a lo que vamos Y es que al final, la buena de Ione, con esa garra y furia contenida que caracteriza su discurso Se lanzó a indicarle a Yolanda lo que tenía que hacer Así que compañeros y compañeras, mirad Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura Una presentación largamente esperada Basta con que esta misma tarde, Podemos y Sumar, firmemos una declaración En la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía Claro, lo que basta es que Yolanda haga lo que nosotros exigimos que haga Y que además, políticamente, sería algo que nos beneficia Ajá, 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 continúa por favor Para elegir el mejor equipo posible para la próxima legislatura Creo que aplicar el principio democrático, preguntar a la gente, es lo que siempre hace profundizar más las transformaciones Ostras, pues si el principio democrático y preguntar a la gente es lo que hace profundizar más las transformaciones Uno entonces se preguntaría por qué Pablo Iglesias, al abandonar la vicepresidencia En lugar de convocar unas primarias abiertas para todo el mundo Lo que hizo fue señalar a Yolanda Díaz y ponerla como su sucesora a dedazo Yolanda, te elijo a ti Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España Si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno de España Y creo que toda la gente que así lo sentimos La gente de Podemos, la gente de Izquierda Unida, la gente de En Comú Podem La gente de izquierdas de este país Tenemos que animar y que apoyar a Yolanda Para que si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones Sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales Y la primera mujer en ser presidenta del gobierno de España O sea que según el Pablo Iglesias de sus últimos días con Coleta Yolanda Díaz era la esperanza y la ilusión de la izquierda en España Y todas las asociaciones y grupos y espacios políticos dentro de la izquierda Tenían que unirse para apoyarla Y ella tenía que ser la candidata porque lo decía Pablo Iglesias Pero dos años después Podemos ya no lo ve tan claro Y es necesario hacer unas primarias Porque cualquier fuerza transformadora solo sale del voto de la gente O lo que es un poco la diferencia de posturas cuando creías que controlabas a alguien Y cuando te das cuenta de que no la controlas para nada En fin, no me cabe duda a Ione Belarra y Pablo Iglesias De que nos va muchísimo mejor gracias a vosotros Por el control que ejercéis sobre el PSOE Y que sois muy necesarios Incluso que deberíais ser más fuerte Para tener más incidencia en la política y la agenda española Pero amigos, la realidad es tozuda Y la verdad es que ya no sois lo que fuisteis en su momento Y de eso ya hace bastante tiempo Que no os acercáis ni a la sombra de lo que parecíais en 2016 Y es que como nos cuentan desde Voz Populi Los morados no han logrado mejorar un resultado nacional o autonómico Desde hace 7 años Es decir, que Podemos ha cumplido 9 años en 2023 Y lleva cayendo desde el 2016 Por lo que sus momentos de gloria fueron solo esos 2-3 años De hace casi una década, compañeros O sea, sois tan débiles Que habéis desaparecido de comunidades como Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha Y os salvasteis por los pelos en Madrid Y gracias al macho alfa Y vuestra única fortaleza en estos momentos Si se le puede llamar así Es que estáis en el gobierno Y son vuestros dos ministerios Que son el de Irene y el de Ione ¡Ya está! Podéis intentar darle vueltas al relato en Canal Red Intentar arrastrar a todos estos influencers Los Rubén Hull Las gemas MJ Para que os chupen los huevos Pero compañeros, me da un poco de lástima Deciroslo Pero sois como ese personaje, ¿vale? Que ya va por la tercera, la cuarta temporada Que lleva dando por culo desde el principio de la serie Y que se niega a morir O sea, sois como si Joffrey Lannister hubiese llegado A la quinta temporada de Juego de Tronos A nadie le interesa A nadie le apetece seguir viendo Lo único que quiere ver la gente Es ver cómo os eliminan Y os destruyen De la forma más cruel posible Para jactarse en ello Porque ahora mismo Podemos lo que le debe a España Es una desaparición humillante Como tuvo en su momento Ciudadanos Ya está, chicos Lo comido por los servidos Y acabó lo bailao Ya está Pasad página, de verdad Dejad a las nuevas A la Yolanda Díaz Y a toda esta cosa Que se llama Sumar Nuevos personajes Nuevos arcos Nuevas tramas Para siguientes temporadas Lo último que os pido Es que en este último acto En este último tributo Que le vais a hacer A vuestra carrera política en España Lo hagáis haciendo ruido Y dando así un poquito por el culo Para que el personaje de Yolanda Pues empiece siendo algo complejo Interesante Con matices Todas estas cosas Esto Pablo Iglesias Que se pasa el día chutándose series En Netflix y HBO Lo va a entender a la perfección Venga va Pablo, tío Hazlo por el relato Va, por el relato Y bien, hablemos ahora De los planes de Yolanda Que dio el pistoletazo de salida A su candidatura oficial El pasado domingo Y que bueno Son unos planes Que para ser sinceros Pues no había que ser muy espabilados Para verlos venir Pero es cierto que por fin Los dejó claros En su presentación del domingo Tras dos horas de discurso Y habiendo empezado Una hora tarde Hoy humildemente Voy a dar un paso adelante Hoy quiero ser La primera presidenta De nuestro país Quiero ser La primera presidenta De España Si vosotros Lo queréis Lo vamos a conseguir Quiero ser La primera presidenta Del país Porque es el tiempo De las mujeres Porque las mujeres Que se queremos Ser las protagonistas De la historia Hoy quiero ser La primera presidenta Del país Porque la España De las mujeres Es imparable Porque no hay Marcha atrás Porque el futuro Es hoy Se llama sumar Y lo vamos A conseguir Por tanto Si Con esta energía A favor Quiero convertirme En la primera presidenta De nuestro país Adelante Muchas gracias Muchas gracias Escargasco Muchas gracias Adelante Y a sumar Pues eso Tras nueve meses de espera Mucho remolonear Y estirar el chicle Del suspense Todo lo que pudo La eterna promesa De la izquierda Sea otro proclama Candidata Con un auditorio Entregadísimo Y además nos dice Que es el tiempo De las mujeres Que las mujeres Tienen que ser Las protagonistas De nuestra historia Y que por eso Se presenta ella Candidata a la presidencia Al gobierno Ahí así me gusta Yolanda Apelando al corporativismo Femenino Aunque eso sí Hay que recordar Que hay mujeres Y mujeres Porque si lo importante Desde este marco identitario Fuese que una mujer Tiene que ser La presidenta de España Porque esta no podría ser Ione Velarra O nuestra queridísima llamada Irene Montero Por Dios Qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Pues porque al final Todo esto de utilizar De muleta Un colectivo Para intentar elevar Tu imagen Es algo profundamente egoísta Yolanda Díaz Dice querer ser Presidenta del gobierno De España En nombre de todas las mujeres Pero debe ser Ella específicamente La candidata Para presentarse A estas elecciones Si el día de mañana Las derechas Propusiesen a una candidata Mujer Como Isabel Díaz Ayuso O si la pugna Dentro de la izquierda Con Ione Velarra O con Irene Montero Continuase Y acabasen presentándose En partidos separados Yolanda Díaz Ni se retiraría Ni se mostraría Sumisa En nombre de esa Supuesta sororidad De las mujeres en España Por lo que hay que entender Que cuando cualquiera De estos candidatos Dice presentarse Y obrar En nombre de X colectivo oprimido Lo que en realidad Estaría haciendo Es utilizar Al colectivo oprimido De turno Para intentar Ensaltar su imagen Y su posición pública En cualquier caso Parece que por desgracia Las presiones de Podemos Pues no han valido de mucho Al menos por el momento Y la buena de Yolanda Díaz No dudó En dejarles claro Lo que hay Cuando tomé posesión Como vicepresidenta Segunda del gobierno Hice mías Unas palabras De mi siempre Admirada Rosalía de Castro Esas palabras Me acompañan Desde que era una niña Y me siguen Acompañando Hoy Son unas palabras Que le enseño A mi hija Todos los días Son unas palabras Que creo que nos hablan A todas las mujeres Decía Rosalía de Castro Yo soy libre Nadie puede detener La marcha De mis pensamientos Y ellos Son la ley Que rige Mi destino Y es verdad No somos De nadie Las mujeres No somos De nadie Y yo mujer Tampoco Soy De nadie Somos Sumar Una fuerza Feminista No son De nadie Creo Que es que Necesario Que lo proclamemos Porque parece Que aún hoy Debemos de llevar Una preposición De Pegada A nuestro nombre Necesitamos La preposición De Para determinar Nuestras adhesiones Sean intelectuales Filosóficas Musicales Las que sean Parece también Que para indicar Nuestras deudas Y yo creo Que ya estamos cansadas De tutelas Estamos cansadas De ser Indulneadas Estamos Muy cansadas Y lo seguiremos Diciendo No Pertenecemos A nadie Más Que a nosotras Mismas No hace falta Gritarlo más Se nos entiende Muy bien Ya lo habéis oído Chavales Ella es libre Y no necesita tutela Ni machos alfa De ningún tipo Es imparable Y no necesita Absolutamente Nadie Salvo los 15 partidos Que se dejaron caer Por el evento del domingo Y es que para más país Izquierda Unida Compromís Y demás Si que tuvo agradecimientos Y buenas palabras Algunas de ellas Con golpe encubierto A los morados Como cuando se dirigió Alberto Garzón Querido Alberto Gracias por tu labor En el gobierno Pero sobre todo Por tu enorme Generosidad Gracias por saber Estar donde hay que estar Que por lo visto Alberto Como buen político Que es Pues sabe estar Donde hay que estar Que me flipa esto No como otros Y otras Que donde están Es dando por el culo Como Ione Belarra Y Pablo Iglesias En fin Que podríamos decir Que la buena de Yolanda Se ha quedado a gusto En su día grande Uno que además Llevaba jaipeando Desde hace demasiado tiempo Y al que no acudió Absolutamente nadie De Podemos Bueno la verdad Es que estoy mintiendo Si que hubo representación En concreto Asistieron varios directores generales Como el de Navarra O Galicia Y seis exsecretarios Generales territoriales Algunos de ellos Purgados Haceno demasiado Aunque creo Que esto tiene Bastante poco que ver Con tener buenas relaciones Con el partido morado Y sí mucho que ver Con las ratas Adandonando el barco Y es que de la dirección No fue absolutamente nadie Ni Ione Ni Irene Ni el mismísimo Macho Alfa Como para haber ido A la fiesta de Yolanda Compañeros Sin embargo Lo que sí que nos encontramos Fue alguna que otra queja Desde coordenadas moradas El primero en disparar Fue Juan Carlos Monedero Con el siguiente tuit Hay que trabajar para la unidad Hacen falta todas las fuerzas También la que representa Yolanda Díaz Pero es ministra De Unidas Podemos Y hoy ha hecho campaña Por partidos que compiten Contra Unidas Podemos Eso es ruido Es truendoso Yo no sé Cómo hace Juan Carlos Monedero Para en la primera parte Del tuit Pedir la unidad De la izquierda Y trabajar por la unidad Y en la segunda Intentar afear a Yolanda Haber participado En un acto Con partidos Que compiten Contra Unidas Podemos Por lo que entiendo Que Unidas Podemos También competirá Contra estos partidos Por lo que concluyo Que lo que realmente Está defendiendo Juan Carlos Monedero No es tanto la unidad Sino la unidad Con Podemos Y al resto de fuerzas Políticas de la izquierda Que les den mucho por culo Por su parte Tampoco faltó Gabriel Rufián Que no iba a quedarse atrás En un día tan señalado Y nos dijo lo siguiente Entiendo que útil Es pactar con Garamendi Y con Ciudadanos Una reforma laboral Sin unos salarios De tramitación Y una indemnización Digna a cambio Del aplauso Y la financiación suficiente Para apuñalar A quienes te pusieron Donde estás Y también Más allá de Podemos Y otras reacciones A la fiestuca Y también asistieron Algunos personajes ilustres Que están buscando Supongo un nuevo barco Al que subirse Por lo pronto Aquí tenemos al bueno De Jorge Javier Enfrente del lema Empieza todo Aunque de hecho Si le vemos la cara Parecería que el tío Viene de un after Y que de hecho Este evento Es donde acaba todo Para él Por lo menos Ese fin de semana Decía el cabrón De Diego de Chover Por Twitter Para los que mal meten Contra el acto de sumar Ha ido hasta el rey de Marruecos Puta madre También hay que decir Que en Podemos Tendrán a las gemas MJ Y a los Rubén Huts Pero al acto de sumar También acudió Una buena representación De la intelectualidad Joven de la izquierda española Chicos Aquí tenéis en primer plano Con la cara partida A Inés Hernán Detrás estarían Los hermanos Pinzón Y a una Elizabeth Duval Que hace poco Tuvo un beef con Pablo Iglesias Que le dijo No te acerques a nosotros A ver Pablo La verdad es que la chica Pues te ha hecho caso Y así chavales Es como arranca la lucha Por ver quien manda En esta extrema izquierda española Por un lado Tenemos a un ex vicepresidente Venido a menos Y por el otro A una ministra de trabajo Que reivindica el cambio Pese a estar en el gobierno Resulta curioso Ver en lo que ha quedado Una línea de pensamiento Que buscaba la revolución Y asaltar los cielos En fin Estaremos pendientes De ver que pasa Y ahora pasamos A hablar de dos temas Que han estado en el candelero Las últimas semanas Por un lado Las consecuencias Del todo inesperadas De la ley trans Y por el otro La gestación subrogada Y es que con el tema De Ana Obregón Bien cerquita Nos enteramos De que quizás Sea posible La gestación subrogada En España Cosa que está prohibida Desde el 2006 Ya que según Irene Montero Nos comentaba Que aquello Pues era lo siguiente Bueno como saben La gestación subrogada Es una práctica Que no es legal en España La nueva ley De derechos sexuales Y derechos reproductivos Lo reconoce Como una forma De violencia Contra las mujeres Y hoy atendiendo Nuestro código de leyes Pues tendría razón Según el artículo 10 De la ley Que regula La reproducción asistida Será nulo De pleno derecho El contrato Por el que se convenga La gestación Con o sin precio A cargo de una mujer Que renuncia A la afiliación materna A favor del contratante O de un tercero Y claro Según esta ley Pues la gestación subrogada Sería una forma De violencia Contra las mujeres ¿Qué pasa si la persona Gestante no es una mujer? Eso es trucazo Y es que como la ley trans Y las ideas que recoge Son demasiado sofisticadas Y la diarrea legislativa Del gobierno es tal Pues Irene No está al tanto De las posibilidades Que nos ofrece A nosotros Los sufridos ciudadanos Y es que según Como interpretemos Algunos artículos De la ley trans Una mujer Podría realizar Una gestación subrogada Siempre y cuando Esta se autoperciba Como hombre Y fuese al registro A dejar constancia de ello Ya que el artículo ley De la ley trans Diría que la identidad sexual Es la vivencia interna Individual Del sexo Tal y como la persona La siente y autodefine Pudiendo o no Corresponder con el sexo Asignado al nacer Así que lo que nos encontramos Es un vacío legal Al cual los expertos En leyes reaccionan De diferentes maneras Por ejemplo Tenemos a Pablo de Lora Que es catedrático En filosofía y derecho Que nos dice lo siguiente Toda vez que hay hombres trans Mujeres biológicas Que al mantener su útero Conservan su capacidad gestante ¿Pueden los hombres trans Acordar la gestación De un embrión ajeno? ¿Es materna La afiliación en su caso? Si la respuesta Hasta la primera pregunta Es que sí Estaríamos abriendo la puerta A una discriminación Injustificada Entre hombres trans Y mujeres Una diferente capacidad De obrar en el ámbito civil Que recordaría A épocas felizmente pasadas Luego tendríamos La opinión De nuestra queridísima Guadalupe Sánchez Que asegura Que existe un vacío legal Porque al legislador Se le olvidó modificar El artículo 10 de la ley Que regula la gestación Por sustitución El artículo dice Tal que así La afiliación De los hijos Nacidos por gestación De sustitución Será determinado Por el parto Y ante esto Guadalupe continúa Con lo siguiente No se me ocurre Ningún motivo Por el que Con arreglo a este artículo El contrato suscrito Por una pareja Con una mujer biológica Que se ha cambiado El sexo registral Al de hombre Pueda determinarse nulo Aunque eso sí Nos deja claro Que serían los tribunales Quienes interpreten Si cuando habla De mujer Se refiere a una condición Biológica O solo registral Y así amigos Es como están las cosas Con la ley trans Esa norma Cuyas consecuencias Ahora mismo Nos está dando momentos De gloria y risas Para unos cuantos años Pero que también podría potencialmente Traernos tragedias Que aún se estarían desarrollando Atentos estaremos Y cerramos el día de hoy Con un drama de Twitter De esos que emocionan A Spielberg Y a toda la progresía patria Se trata de una tremenda Dantesca y subjetiva Agresión a una pareja homosexual Que sucedió supuestamente En un restaurante madrileño Y nos la relata El activista y sindicalista Toño Abad Que siempre estas cosas Cuando le pasan a un activista O sindicalista Como que las cojo con pinzas Es como que casualidad Que de toda la comunidad Y de todas las personas que hay Esto se ha pasado Específicamente a vosotros Para que abráis un hilo por Twitter Y toda la plana política de España Os dé el pésame Claro que sí En fin Este señor Que como ya he dicho Es sindicalista Activista LGTB Director del observatorio LGTB Consejero económico y social De PAE Un montón de cosas Es de la UGT Escribe para el plural Para público Lo tiene todo Y claro Con estos mimbres Pues pasó lo que tenía que pasar Que es una de las más dramáticas Y violentas agresiones Sufridas por un homosexual En la historia reciente de España Atender Empieza el tío poniéndonos en situación Dice Tenía que ocurrir y ocurrió Nos acaban de agredir A mí y a mi pareja En un restaurante de Madrid Sin que haya hecho nada Ni el responsable del local Ni el personal Ni mucho menos los testigos Todo ha ocurrido En el restaurante Orvallo de Claudio Coelho Cerca del retiro Y adjunta una foto Que cualquiera de vosotros En un primer momento Pues pensaréis Vale Es para ilustrar Cómo era el restaurante Para que entendamos El contexto La coyuntura La localización Pues no amigos No porque la foto También retrata Sus dos agresores O tendría que decir mejor Agresoras Efectivamente Toño Abad Cuando entró en ese restaurante No esperaba Que fuese a ser asaltado Por dos Ancianitas Continúa Hemos reservado Para comer en el restaurante Orvallo Cerca del retiro Después de haber ido A ver la exposición De Guido Reni En el prado Me da igual Cuando hemos llegado Nos han sentado En una mesa de dos Al lado Muy cerca De dos señoras De unos 60 años Que estaban comiendo Nos hemos sentado Y la que tenía más cerca De mí Dándome la espalda Ha quitado a su cazadora De su respaldo Y se lo ha llevado A otra silla Supongo que ya ha sentido Asco según hemos entrado Hemos dejado la bolsa De dos libros Que hemos dejado En el prado En el suelo Como ha cambiado La cazadora de sitio Ha tenido que levantarse Varias veces A mi juicio Sin necesidad Para recoger cosas De sus bolsillos Y una de esas veces Le ha dado Totalmente a propósito Una patada a las bolsas Tirando los libros Al suelo Se ha girado Y cuando nos ha visto La cara de sorpresa Nos ha dicho Que quitáramos del medio Nuestra porquería Hemos recogido los libros Y hemos oído El primer Maricones de mierda Fran le ha preguntado Que qué había dicho Entonces su compañera Y ella han empezado Con la lluvia de insultos Vete a tu país Seguro que en la bolsa Tienes drogas Maricones Asquerosos Vete a tu barrio Basura Etcétera Etcétera Xenofobia Racismo Aporofobia Homofobia Ha desplegado Todo el catálogo De insultos boxearos Disponibles Lo de box un poco Metido con calzador Pero ok Y continúa Hemos decidido Llamar a la policía Y cuando nos han visto llamar Ha cogido un cuchillo Y nos ha amenazado con él La más violenta de las dos Y acercándonoslo Nos ha dicho Osrajo También nos ha amenazado Con que su hermano Que estaba afuera Nos daría una paliza Cuando ha llegado La policía local de Madrid Entonces se ha puesto nerviosa A insultarnos Delante de la policía Nos ha llamado Maricas Se ha quejado ya De que con tantas leyes No se puede ya Ni hablar tranquilamente También ha amenazado Con que nos iba a hundir la vida Que iba a ir a por nosotros Y que nos preparáramos Porque no iba a descansar Hasta jodernos Ha sido todo muy desagradable Ahora vamos a cursar denuncia Con la policía nacional Por insultos Y amenazas agravadas Por el odio Y la discriminación Nos han jodido La comida y el día E intentan que tengamos miedo Valentonadas por los discursos De la extrema derecha El camarero Que ha sido testigo de todo No ha sido capaz Ni siquiera de llamarlas de atención Ya lo digo Echarlas a la puta calle Eso sí Le ha dicho a la policía Que ha sido testigo Palabra por palabra De lo que dijeron Las mesas de al lado No han hecho ni dicho nada Ya sé que no hay obligación Pero es muy duro Tener que sentir Además de la violencia Y la injusticia La indiferencia De los que te rodean Ahora en la comisaría Posdata sí Nos hemos tenido que ir nosotros Sin acabar la comida A pesar de que nos han seguido Insultando con la policía local De Madrid delante Entonces que claro La policía local de Madrid Está ahí con Ayuso Fascistas a saco Entonces claro Pues ayudan más a las abuelas Que a ellos Y a ver Hay mucha gente por ahí Diciendo que es un bulo Yo la verdad no lo creo Porque esto Más que a un bulo A lo que me suena Es a una media verdad O una verdad a medias Estoy seguro De que algo ha pasado Estoy seguro De que algún conflicto Han tenido con estas dos ancianas Pero también estoy seguro De que su historia Está increíble E infinitamente Adornada Con todo tipo de detalles Que probablemente Pues sea licencia De la persona Que está contando la historia O a lo mejor Se han encontrado Con las abuelas Más macarras y locas De toda la capital Vete tú a saber En cualquier caso Ante una violencia Tan dolorosa e insultante Como la que nos ha narrado Pues han corrido A arroparles diversas figuras De la izquierda española Tenemos a Irene Montero Tenemos a Ángela Rodríguez Pam Tenemos a Yolanda Díaz Así que ya veis Chavales España se está convirtiendo En un lugar invivible Sobre todo Madrid Una terrorífica realidad Que los visionarios Monty Python Hace ya muchos años Ya avisaron De que podría llegar Les aviso De que las siguientes imágenes Podrían herir La sensibilidad del espectador Esta es una ciudad Aterrorizada Sobre estas calles Y estas casas Vende una bruma de terror Una espantosa violencia Planea sobre la ciudad Si Son las salvajes ancianas Que atacan sin piedad A jóvenes sanos E indefensos Te avasallan Te empujan Y echan de la acera Suelen ir en grupos Vandálicos de 4 o 5 Y amigos Tengo que deciros algo Cuando no son los Simpsons Ni el mundo today Los que son capaces De adivinar el futuro Sino que son los Monty Python Es que ya estamos hablando De temas mayores Compañeros A echarse a temblar toca Soy un tío blanco hetero Dale like si te ha gustado el vídeo Compartid Y suscribiros al canal Recordaros que abajo Tenéis el enlace Para poner todas vuestras noticias Sugerencias Tuits Episodios Instagrams TikToks A los que queréis que reaccione Ahí abajo está Quiero dar las gracias A la gente que me apoya Quiero dar las gracias A la gente que me sigue A los que estáis suscritos al canal A los que no os tiraría En mitad del Atlántico Con un ancle atado al tobillo Quiero dar las gracias A toda la gente Que está en Twitch Todos los días Y que me apoya por ahí A los que me apoyáis por Paypal A los que me apoyáis por Patreon A mis privilegiados opresores Machirulos Señoros Y otros tíos blancos hetero No podría hacer esto sin vosotros Es para mí un placer Estar aquí todos los días Hablándoos a todos vosotros De actualidad Con un poquito de humor Representando a la calvocracia asertiva Y nada más Eso es todo Un honor Un saludo y hasta otra